Arrancan los competidores de la novena competencia penúltima de hoy, la partida es pareja, salta disparado el 6 Hopat Hing a tomar la punta, ataca rápidamente por la parte interna Unsochevel, viene a presionarlo, en el tercero aparece Fredo, en el cuarto intenta acomodarse el número 5 Step Forward, mientras que el número 3 Anstel se ha quedado en la última colocación, domina Hopat Hing, ataca por dentro Unsochevel, se le acomoda solamente al pescuezo, en el tercero intenta acercarse Fredo, en el cuarto aparece el caballo Step Forward y continúa el 3 el caballo Anstel En la última colocación, 21-12, el primer cuarto de milla, Unsochevel por la parte interna está desplazando a Hopat Hing que se resiste, Fredo está en el tercero, en el cuarto aparece Step Forward cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, esa novena competencia de la tarde Unsochevel está delante, Hopat Hing vuelve a la pelea por la parte central de la cancha, se defiende el 4 en la punta, Hopat Hing sigue insistiendo y viene volando por la parte externa el caballo Anstel, Anstel contra los punteros, Anstel inmanso contra el 4, lo va a liquidar, ganó Anstel Segundo Unsochevel, el tercero Holden Hing, tremenda victoria del Garzayas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.